Las actuaciones de Lionel Messi son simplemente espectaculares. Cada partido, los medios de comunicación encuentran más dificultades para calificar el desempeño del jugador argentino. Messi obtuvo el trofeo de la FIFA como el mejor jugador del 2009, con lo que confirma que desea ganar todo. Lo único que le hace falta ganar a Lionel es el campeonato mundial. Messi ha sido comparado una y otra vez con Diego Armando Maradona por especialistas, entrenadores, jugadores y directivos. Esta ocasión, el mítico 10 de Argentina, el Pelusa, afirmó que le encantaría ver a Messi coronarse campeón del mundo en Sudáfrica 2010, porque la polémica Maradona-Pelé quedaría superada por un argentino. Es así como el mundo entero se rinde a los pies de Messi, quien cada fin de semana sorprende a propios y extraños por su forma de jugar fútbol. Maradona era otra época, hizo sus jugadas, era un muy buen futbolista, pero creo que Messi, con el nivel de juego que hay actualmente, creo que es muchísimo mejor. Fabuloso, Messi y todo el equipo, Messi más, pero todo el equipo muy bien, muy bien. Nos quedamos súper contentos. Lionel Andrés Messi cumplirá 23 años en junio próximo, aunque su carácter y la valentía con que toma el balón en una cancha de fútbol lo hace verse mucho más maduro, un joven profesional que para muchos tiene magia en los pies y hasta aseguran que es de otro planeta. El diario argentino Cancha Llena afirmó que la producción de Messi en cada partido se convirtió en un desafío para los editores, que semana a semana exprimen el diccionario en busca de términos que metafóricamente retraten el arte incomparable del jugador. Tras la magistral muestra de fútbol que exhibió frente al Arsenal el fin de semana pasado, al marcar los cuatro goles que le dieron al Barcelona a la clasificación para las semifinales de la Champions League, parece ser que el tope en el rendimiento de Messi no existe, o al menos parece infinito.